Necesito un amor para vivir, necesito del aliento y el sentir de una mano bondadosa que al tocarme cariñosa me produzca inspiración Necesito un amor para poder en mis ratos de tristeza platicar mis momentos de alegría, disfrutar, seguir o nida y en un beso terminar Necesito la mirada de una cara enamorada y una sonrisa de amor Necesito que vivir, no navegue la deriva ni se aumente mi dolor Necesito la ternura que me quite la amargura que llegó en mi corazón Necesito que vivir, no navegue la deriva ni se aumente mi dolor Necesito un amor para poder en mis ratos de tristeza platicar Mis momentos de alegría, disfrutar sin ironía y en un beso terminar Necesito la mirada de una cara enamorada y una sonrisa de amor Necesito que vivir, no navegue la deriva ni se aumente mi dolor Necesito que vivir, no navegue la deriva ni se aumente mi dolor Necesito que vivir, no navegue la deriva ni se aumente mi dolor